Bueno, Koki, una temporada más, hiciste, la entrevistada, hiciste teatro el año pasado y ahora vas al musical, volvés, ¿por qué la decisión de ir a hacer música? Ay, bueno, la verdad que la pregunta está buenísima, me acabo de encontrar con ex colegas grosos, entre ellos Tano Rani, Muscari, la verdad es que he pasado años maravillosos, pero la verdad que hoy llegar en esta situación de, siempre fui la productora de mi propio espectáculo y hoy volver a Carlos Paz, ya con mi propio espectáculo cantando, es como que no tiene comparación, este coque íntima está como lleno de, ¿cómo te puedo explicar?, lleno de espontaneidad, estoy prácticamente entre las mesas cantándole a la frente y la verdad es lo que vamos a hacer, desde que me operé las cuerdas y estoy con esto de cantar y cantar hace 15 años y la verdad es que le dije a mi hermana, que es mi manager, mi mamá, somos un equipo de laburo y dijimos, chau, nos larguemos este verano cantando porque creo que es lo que más disfruta de mi la gente, más allá de que actuando me divierto mucho, lo mío es cantar, así que bueno, encontré como este cariño de Mauricio Rabat en este lugar, de Miguel Pardo, estamos armando algo entre los tres y realmente ya lo habíamos intentado en Semana Santa en el mismo lugar, fue maravilloso lo que se genera ahí. Le contamos a la gente que es como un café concert, es una sala para que se puede comer y se puede un café concert, lo han remodelado todo, estamos trabajando en el sonido, todo para que salga todo perfecto, la gente puede pedir un champán y un tema a mí, o sea, es como que la idea es que la gente disfrute, tome algo, coma y disfrute de la música que yo hago a piano, después terminamos alto cuarteto, hay desde folclore hasta, incluso la gente me pide y el show se extiende un montón porque me dicen cantate una de, yo les canto lo que quieran, así que debería ser el show de te canto lo que se me cante, qué sé yo, una cosa así, pero es coca íntima, mucha intimidad, mucho a, cómo te puedo explicar, es algo soñado para mí porque es, como te digo, esta cosa de cantar ahí en el momento, todos los lunes va a ser una experiencia diferente, de repente un lunes me gritan cantar tal cosa, tal otra, y ahí lo hacemos, en vivo, en directo, ahí, muy espontáneo. Si bien en el teatro cantabas mucho también, pero tenías parte de actuación, ¿te gustó? ¿Pero disfrutaste? Sí, lo disfruto, pero siempre me quedo con esa gana de salir y cantar, claro, porque lo mío es cantar, entonces actuando me divierto mucho y agradezco, me han hecho ofrecimientos para obras, pero este verano dije no, de hecho me acaban de confirmar en el festival de Embalse, que es un festival enorme, que estaré el día jueves, que están los chicos de los Guaira, el día jueves 12 de enero, más otros festivales que estamos confirmando, así que se viene Coqui Cantante a pleno, si Dios quiere todo el 2017. ¿Cómo terminó el año? Porque una de las cosas que en algún momento me contaste, estabas con la Fundación del Papa, haciendo algunas cosas. Exactamente, no, este año terminó maravilloso, en cuanto a que recién hace un par de días fui a Rollito a visitar a los chicos de quienes soy madrina, nunca más tuvimos novedades del Olivo de la Paz por parte del Vaticano, pero bueno, yo sigo con los chicos porque para mí son vida, amor, los voy a ver, muy pronto creo que estaré yendo a cocinarles a Rollito, les voy a hacer una salsa con pastas, de todo, así que la verdad que para mí, sí, lo que más me mueve es, de hecho acá tengo una cartera que vendo a beneficio. Mostrémosla. Uno de los chicos, uno de los tantos modelos, tenemos una web que es coquiramirestienda.com, ahí pueden adquirir productos que son a beneficio de los chicos, así que la verdad estoy feliz, haciendo canciones, tomando clases de guitarra, estoy feliz. ¿Sabés cómo sigue después del verano? ¿Vas a estar los lunes? Los lunes de enero y febrero, sí, tal vez tenemos que agregar martes, no sé. ¡Epa! ¿Y también hay posibilidad de girar por Córdoba, por el valle, por algún lugar o solamente va a ser Carlos Paz? Por ahora está cerrado concreto, va a haber una actuación seguramente en Cosquín, en otro de los bellos teatros que tiene Miguel Pardo, que es el Teatro Holiday de Cosquín, donde allí creo que estaré cantando de invitada también en el festival, con Peteco Carabajal. La verdad es que se viene un año muy musical, nos está haciendo muy bien, porque nosotros, hablo de mi vieja, mi hermana y yo que somos el equipo, yo soy artista independiente y la verdad que la convocatoria en todo el país es tremenda. No paramos todo el año de trabajar, así que la verdad que sí, vamos a hacer gira todo el año, eso ni hablar, lo hacemos todo el tiempo, calladitas, gira, gira, gira. Así que incorporando siempre canciones nuevas, yo descubriendo a ver cuáles son los estilos que más me gustan, pero hay de todo en el show. Ya fuiste chica del verano incluso, pero vamos a estar en los premios Vox, seguramente la categoría musical es de Estés, ¿no? Sería como un musical. Seguramente, la mejor cantante del verano. Bueno, Cofi, mucha mierda. Premios Vox, premios Carlos, ojalá que vengan premios, aunque sean nominaciones, saben, saber que te tienen en cuenta siendo cordobesa, la verdad que es maravilloso. Así que esperamos al público de todo el país, en esta plaza que es Villa Carlos Paz, ojalá le vaya bien a todos los elencos, porque la verdad que es la número uno en Argentina. Así que todos los lunes ya saben, una cita obligada. Con Coqui se toman un champancito y escuchan buena música. No hago playback, ojo. ¿Te acordás la dirección para pasarla bien del lugar así? Es Casino de Carlos Paz. Ustedes van a Casino y dicen, quiero ver a Coqui, y ahí los reciben con una copa de champán. Todo el día. Bueno, Coqui, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por siempre estar apoyándome.